Que simple pregunta, quieres las razones, lo que poco a poco te alejo de mi Y literalmente ahí está la palabra, simple es estar lejos y amándote así Solo la distancia y tus lindas palabras y encuentros furtivos con tu corazón Pero al darme cuenta de esta gran batalla, tiramos la toalla y dijimos adiós Cuando me di cuenta bastante te amaba, y el verte por partes y dosificaba Cada tanto tiempo extrañarte en mi cama, mil noches en vela, sin ver tu llegada No quiero que sufras tampoco, que llores, grande es la distancia Y son dos corazones que de punta a punta se besan al viento Gritando a la luna lo que están sintiendo Si todavía tienes dudas te lo explico, yo vivir sin ti no puedo Fue un de repente rompimos el pacto, sin ni una palabra me encontré sin ti Dentro de lo absurdo, teniéndote lejos, eso es tener nada, un lamento sin fin Lo único que queda es recordar lo bueno, todo lo bonito que contigo pasé Claro que te extraño, yo no te lo niego, solo acepto que no te puedo tener Si acaso un segundo de pronto me extrañas, yo siempre seré el hombre que más te ama Si acaso tu mente te arranca las ganas, ven rúbame un beso, pero no te vayas No quiero que sufras tampoco, que llores, grande es la distancia Y son dos corazones que de punta a punta se besan al viento Gritando a la luna lo que están sintiendo Si todavía tienes dudas te lo explico, yo vivir sin ti no puedo Si todavía tienes dudas te lo explico, yo vivir sin ti no puedo